Con una población con más de 210 millones de personas, Pakistán es el quinto país más poblado del mundo. 99% de su pueblo es musulmán y su población urbana está creciendo rápidamente. Localizada cerca de la frontera del estado de Punjab, Lahore es una de las ciudades más ricas del país. Lahore es rica en cultura y historia. Para alcanzar a esta ciudad concurrida, los adventistas locales comenzaron compartiendo el evangelio a través de la salud. Ellos realizaban seminarios para educar a las personas sobre salud y bienestar. Tana es uno de los muchos miembros de la comunidad que se han beneficiado de esos seminarios. Ella es madre de dos hijos y así como muchas personas que moran en una gran ciudad, no tenía tiempo para cocinar. Así que Tana se volvió una cliente frecuente en los restaurantes de comida rápida. Pero después que ella participó de un seminario adventista sobre alimentación sana, su apetito por comidas rápidas de repente disminuyó. Frutas y verduras pueden causar un gran impacto en nuestras vidas. Su dulzura se refleja en nuestras vidas e influye en otras personas. Antes de ir a los seminarios de salud, Tana había escuchado sobre los beneficios de una dieta sana. Pero ella luchó mucho para cambiar su estilo de vida. Empezó a ver cómo la comida procesada estaba afectando a la vida de sus hijos, hasta participar de los seminarios de salud en la iglesia. Allí ella entendió cómo decisiones sanas podrían transformar su bienestar. Yo vi que lo que aprendí hoy estaba faltando en mi vida. Las cosas que yo perdía en mi vida fueron legumbres y frutas. Esos preciosos dones de Dios estaban faltando en la vida de mi familia. Y es por eso que tuvimos tantos problemas de salud. Tana ahora practica lo que aprendió en las reuniones y está compartiendo sus experiencias con el resto de la familia. Ella vio resultados sorprendentes que ocurrieron gradualmente en la salud de ella y de sus hijos. Por lo general, estos cambios en el estilo de vida le ayudaron a descubrir más sobre cómo ella podría tener una vida equilibrada. Hay muchas personas que así como Tana necesitan de ayuda para cambiar su estilo de vida. La iglesia eventista en Lahore sueña en construir un centro urbano de influencia, donde ellos pueden conectarse con la comunidad a través de principios para una vida sana. Ellos esperan realizar evaluaciones nutricionales, clases de preparación de comida y consejos individuales. Hoy la iglesia en Lahore desea poder mejorar la vida de muchos otros como Tana. La dieta adventista es esencial para nuestras familias, porque la mayor parte se prepara en casa. La comida preparada en casa es mejor que las comidas rápidas. Entonces, necesitamos enseñar a todos cómo las frutas y verduras verdes pueden tener un gran significado en nuestras vidas. Hay una gran necesidad de la construcción del centro misionero en Lahore para reflejar una realidad positiva y llevar muchos a conocer de Jesús.